Bueno, mi nombre es Florencia Benevenia, soy ingeniera industrial acá de la UTN, egresé en el 2015 y trabajo en YPF dentro de la gerencia de supply chain. Soy coordinadora de master data servicios, administro los datos maestros de la información de compras de la compañía. Nosotros definimos cuáles son los ítems de materiales que están en almacén y que se estoquean y que se usan para producir, los servicios que se compran, los servicios que se necesitan para poder producir una nafta que termina en las estaciones de servicio. Dentro de todo lo que estudié en la carrera hay un montón de cosas que aplico hoy en día como por ejemplo conceptos que vimos en PCP o conceptos que vimos en control de gestión, hoy en investigación operativa. Casi llegando al final de la carrera uno empieza a sentir que le está remando y que se empieza a ser un poco puesta arriba y lo bueno fue decir ok, continúo, sigo, yo sé que de a poco todos los conceptos que estoy viendo en la facultad, capaz a nivel teórico los estoy empezando a aplicar en la industria y en mi trabajo y eso me ayudó a sentir que hay una luz al final del camino. Al final de la carrera entré en YPF. Hubo dos momentos que fueron como claves para mí, consejos que me ayudaron. Primero y principal, si esto es lo que te gusta, seguí. Remala, remala y no bajes los brazos porque el título vale la pena. Después vos te das vuelta con el título en la mano y te das cuenta que irte a final o recursar una materia no es el fin del mundo y que capaz es el profesor que era tan exigente que te pedía tantos trabajos prácticos o te pedía estudiar tantas cosas. Al final es el que más enseñanzas te dejó. Y el segundo punto, pero ya recibida, fue en el acto de colación. En el acto de colación el ingeniero Zak nos dijo, bueno, esto que nosotros les estamos dando es un certificado de calidad y después ustedes eligen cómo usar. Y es cierto, es así, uno elige qué tipo de profesional ser. De chica yo siempre soñé con ser docente. Me gustaba mucho enseñar a mis compañeros y hoy soy docente. de investigación operativa acá en la UTN. Estar en una empresa como YPF, a nivel mundial líder en el mercado, a uno también le da la posibilidad de pensar que puede trascender, que puede desarrollar algo y trascender. Y eso es lo que busco para el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!